Música Música Oiga, oiga, oiga oiga, 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 oiga oiga, 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 oiga se nota que sabe lo que estáis haciendo vincula dijo que arriesgada ¿por qué habéis vencido vincula? ¿por qué me hiciste? Nos encontramos en el sector Río Viejo al lado del colegio al lado del colegio tenemos un feriaco que agarró en este momento por favor alguien que se comunique con la central No he podido comunicarme. Va un carro de la primera de San Carlos que se encontró con el incendio, pero no tenemos material suficiente. Gracias. Por la mierda, la huesta aquí al lado, a la zapalle. Que cambien el viento para allá nomás. Que estamos adentro, que estamos adentro. Agállate, agállate, tranquila, tranquila. Tranquilita, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquilita, tranquila, tranquila, tranquila. Mami, vamos a ponerlo ya en el calcito. No, pero saíganlo para acá. Saíganlo para acá, que tienen que estén allá en la orilla. Espárate, 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 espárate. Irmán, acá, espárate. Espárate, 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 espárate. Acá, acá, acá. Acá vengo, acá vengo, acá. Ay, me siento muchísimo. Tranquila. Mami, ven, ven, ven. Acá se está ahí, acá se está ahí. 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 Esto es para no contarlo, hija. para no contarlo hija luego por encima los otros pasaron estos son los dos cachorros chicos que teníamos que estuvo con los dos mira ahí están pobrecitos mira tenemos foldeado gracias a Dios que los ha apoyado y sus cuidados el otro no lo encuentro no sé dónde estaré parecitos Rambo no lo encuentro Rambo se lo va a acabar mira Rebeca este camino que va hacia Angol pero todo es puro humo aquí se ve un poco más claro la cámara pero todo esto es humo no se ven los cerros no se ve el cielo no se ve nada y andan muy pocos vehículos en las carreteras bueno ya voy camino a mi cabaña pero voy a Negrete primero a ver a mi prima no se ve 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 no se ve